¿Qué es la genómica nutricional? La genómica nutricional se divide en dos ramas, se llaman nutrigenética y nutrigenómica. La nutrigenética estudia la interacción gen-nutriente, como podéis leer la slide, a través de los polimorfismos. Los polimorfismos son variantes de la secuencia de genes. Entonces, estudia esta interacción y lo que trata es de averiguar cómo se modula o la modulación del efecto diestético en función de estos polimorfismos o variantes de secuencias de genes. ¿Sí? La fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad producida por una mutación en el gen de la fenilandrina, hidroxilasa, que causa una disminución de su expresión y, por tanto, de su actividad catalítica, que es la de transformar, como podéis ver ahí, la fenilandrina en tiroxin. Como consecuencia de esta limitación, esto tiene que funcionar cuando nos exponemos a la fenilandrina en la dieta o también la degradación de tejidos. En este caso, hay una acumulación de metabolitos intermedios derivados de la fenilandrina, que se llaman fenilcetonas, que actúan como neurotóxicos y son responsables de una dura discapacidad intelectual que caracteriza a la enfermedad. Por tanto, tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo de cómo un polimorfismo, cuando se expresa e interacciona con un componente de la dieta, en este caso la fenilandrina, es responsable de la generación de una patología. Y explica por qué dos personas pueden reaccionar de forma diferente a un mismo compuesto. Si tenemos dos personas que tengan el polimorfismo o no, tenemos, por tanto, una reacción patológica o una expresión de genotipo patológico o no, en función de que ese polimorfismo se presente o no en la persona. Los polimorfismos genéticos o las variantes genéticas que más se utilizan en genómica nutricional son los polimorfismos genéticos y, dentro de esto, la variante más común que se llama polimorfismo de nucleótido único, en inglés se denomina SNIP. Vale, existen más de 10 millones identificados, no todos ellos tienen relevancia. Son los polimorfismos de nucleótido único, son variantes de secuencia única de un nucleótido. Es decir, si tenemos la secuencia de estas tres personas que viven en la imagen, se diferencian en la misma posición del nucleótido, en que uno tiene adenina, otro organina y otro citosina. A eso se llama polimorfismo de nucleótido simple, o SNIP, que es la palabra que se suele utilizar en inglés para definirlo. Solo se utilizan los polimorfismos genéticos que tengan validez clínica, que son pocos, es decir, aquellos cuya presencia se ha demostrado que tiene una asociación estadísticamente significativa con la presencia de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad. Se definen como presentes en un 1% de la población, pero podemos encontrar polimorfismos comunes que se encuentran entre un 40 o un 50% de la población. La nutrigenómica estudiará el efecto contrario, la interacción nutriente-gen, que produce cambios en la expresión genética. Se trata, por tanto, de una modulación dietética de la capacidad de expresión de un genotipo. Es decir, un mismo nutriente tiene la capacidad de modular la expresión de un genotipo. Se trata de un genotipo patológico, de producir un genotipo patológico o una patología, en genotipos que sean sensibles a ese nutriente. Si volvemos al ejemplo de la fenilfetonuria, conocemos a un paciente que tenga esta mutación, el gen de la fenilfetonuria hidrosquilasa. Si controlamos la exposición de la fenilfetonuria en la dieta, o bien evitamos el desarrollo de la enfermedad o, lo que es más común, el grado de aceptación de la enfermedad. ¿Veis cómo la restricción en un nutriente es lo que va a determinar que ese genotipo patológico no se exprese? En cualquier caso, si se expresa como consecuencia de la interacción con la fenilfetonuria, es cuando degeneraría o generaría la enfermedad. La genómica nutricional nos va a permitir la evolución del paradigma nutricional actualmente vigente. Estamos en un paradigma nutricional que lo que hace es parametrizar necesidades nutricionales en función de grupos poblacionales amplios, atendiendo a criterios un poco ambiguos como la edad, el sexo, algunas veces incluye la enfermedad, presencia o ausencia de enfermedades, pero que no tiene en cuenta características personales del individuo, tan personales como son la propia genética o la exposición al medioambiente, en este caso la exposición a la dieta. A medida que estamos profundizando la interacción gen-nutriente y se va desarrollando lo que se conoce como nutrición personalizada o nutrición de precisión, vamos a intentar o estamos consiguiendo superar este paradigma nutricional porque lo que hace la genómica nutricional, la nutrición personalizada es integrar el conocimiento de cómo variantes genéticas nos van a afectar a nivel de la salud cuando nos exponemos a un alimento y también identificar interacciones dieta-gen que sean relevantes y por tanto compuestos y alimentos y compuestos biactivos que tengan alguna función positiva en la salud. Realmente la genómica nutricional lo que hace o lo que admite es que dentro de un funcionamiento metabólico normal, la concentración de metabolitos intermedios en la presión de proteínas, lo que se llaman metabolomas, transcriptomas y proteomas, van a ser siempre personales y potencialmente personalizables y es en esa potencialidad donde sigue la capacidad de desarrollar estrategias de intervención dietética que nos permita o bien disminuir la incidencia de enfermedades o al menos afectar negativamente a su inicio o a su desarrollo. Se trata por tanto, hemos pasado un paradigma nutricional que es más bien un modelo para todos, a un modelo que identifica susceptibilidades y necesidades particulares, es un modelo personalizado. Bien, la imagen que he puesto en la introducción de la conferencia hace referencia precisamente a eso, que cuando comemos no es solo importante lo que comemos a nivel de valor nutricional, sino que también es importante cómo vamos a reaccionar frente a ese alimento y cómo nos vamos a dejar afectar por esta interacción bidireccional gen-dieta. Seguimos siendo lo que comemos, es una noción conceptual que habéis escuchado, sigue estando vigente, pero dado que la nutrición no solo es un factor ambiental que afecta a nuestro estado de salud, sino que puede afectar a la expresión de genes y cuyo impacto en procesos de salud y enfermedad también depende de variantes genéticas, pues es necesario definir esta noción conceptual desde un punto de vista integrativo, que es lo que hace la genómica nutricional. La genómica nutricional es simplemente un tipo de nutrición integrativa en el que el conocimiento que integra es el de la interacción bidireccional gen-dieta. Tampoco debemos de olvidar que, aunque no esté de forma determinista, comemos lo que somos. Es decir, hay una predisposición cual y cuantitativa a comer también. Y es solo conociendo cuál es nuestra predisposición genética, cómo afecta lo que comemos a esa predisposición genética, cómo vamos a poder cambiar lo que somos a través de lo que comemos. Es decir, citamos la doble interacción, conocer predisposición, alimento e interacción bidireccional entre ellas. Bueno, con la genómica nutricional se ha producido una proliferación de test genético. No sé si habéis tenido la oportunidad de realizaros unos. Este es el aspecto general que tiene cuando te realizas un test de tipo nutricionético, en el que se analiza o se detalla qué gen, como podéis leer ahí en la diaminoxidasa, qué mutación o qué SNIP en específico, que se denomina como una secuencia de números precedido de RS, cuál es el alelo de riesgo, es decir, el alelo cuya presencia es asociado de forma estadísticamente significativa en la presencia de una enfermedad, cuál es nuestro genotipo respecto a ese alelo de riesgo. Es decir, si somos homocigóticos para el alelo, que significaría el mayor riesgo potencial, heterocigóticos, tenemos una copia buena y una copia mala, por así decirlo, o no presentamos el alelo de riesgo. ¿Cómo se aplica todo este conocimiento? Bueno, sabemos que genética y nutrientes interaccionan bidireccionalmente, la dirección de interacción determina el nombre de la ciencia que lo estudia, nutrigenética, cómo la genética afecta o determina cómo respondemos a los nutrientes, y los nutrientes, aceptando la expresión de la genética, la nutrigenómica. Pero la nutrigenómica y la nutrigenética también pueden interaccionar bidireccionalmente. La nutrigenómica nos va a permitir modular, aunque sea parcialmente, la nutrigenética, y la nutrigenética va a ser el factor limitante, hasta cierto punto, porque cualquier efecto que podamos conseguir con un alimento, al final va a depender de la genética que tengamos para absorber, metabolizar y respetar ese propio nutriente. Como hablábamos antes, la nutrigenómica es una modulación dietética de la capacidad de un genotipo en expresarse, y un alimento puede tener la capacidad, directa o indirecta, de modular la expresión de un genotipo patológico en genotipos que sean sensibles a ser nutrientes, en enfermedades dependientes de la interacción gen-dieta. ¿Cómo lo hace? Directamente afectando la expresión de genes implicados en patologías. Puede inducir o inhibir la expresión de genes implicados en patologías y, por tanto, aumentar o disminuir la predisposición o susceptibilidad inicial que tengamos a sufrir esa enfermedad. O indirectamente puede afectar la funcionalidad. Nos va a permitir modular la limitación de la actividad genética o enzimática que la genética haya impuesto. Incluso nos puede ayudar a superarla. En cualquier caso, siempre vamos a tener que identificar alimentos específicos, compuestos bioactivos y genotipos que sean sensibles a la aplicación de esos alimentos. Esto, que es el marco teórico, vamos a verlo con un ejemplo de intervención nutricionómica directa e indirecta. La directa, como veis en esa tabla, resume algunos tipos de intervención nutricionómica directa. Por ejemplo, podemos plantear una estrategia de intervención nutricional de tipo directo con una restricción calórica que aumente, como leéis ahí, el EPA, el ácido nioneico, con el ácido nioneico, el ácido hipoico, disculpad, con un potencial efecto antilipidémico. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la expresión, no sé si lo podéis ver ahí, de genes que participan en el catabolismo de lípidos e inhibiendo los genes que participan en el almacenamiento. El efecto global es antilipidémico. O, por ejemplo, podemos aumentar la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados con un efecto potencial antiobesidad. Porque estamos induciendo la expresión de genes como la propia melanocortina y reprimiendo la expresión de genes como el péptido precursor de leporquetina o la hormona concentrada de melanina, que tienen efectos contrarios en un circuito neuronal de reculación de la homeostasis, saciedad, apetito. La propia melanocortina es un precursor de la alfa-MSH que promueve la saciedad. Mientras que los otros dos hormonas lo que hacen es promover el apetito. Con lo cual, el efecto combinado, el efecto conjunto de aumentar la expresión de unos y inhibir la expresión de otros es un efecto antiobesidad. O, por ejemplo, podemos utilizar las epigalatocatequinas o las teaflavinas con un efecto potencial antituporogénico porque afecta negativamente la expresión de metaloproteasas y, por tanto, la capacidad invasiva que pueda tener un cáncer. La indirecta es típica de enzimas de rutas metabólicas. Hay más de 1 o 4 millones de SNIP identificados en muchas rutas de folato, B12, metionina, metitransferasa, procesos de tosificación, glutatión, atactosíntesis como reacciones enzimáticas y algunos especiales. Yo creo que vais a encontrar especialmente interesante el ciclo del folato. Además, la doctora Ajea nos va a hablar después también de algunas implicaciones del ácido fólico. Sabéis que el ciclo del folato se encuentra acoplado al ciclo de la mocisteína, se retroalimentan y automantienen y son responsables también de producir el principal compuesto donador de metilos, que es el SAM o SAME, dentro de lo que se llama metabolismo monocarbonado. Las consecuencias fisiológicas que tienen un déficit de folato o un más funcionamiento de este ciclo son múltiples, cual y cuantitativamente, tanto infertilidad como deficiencias en el tubo neuronal, pero la metilación reducida y la elevación de la mocisteína ocasionan un riesgo aumentado también de enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. La metilación reducida también produce alteraciones del patrón epigenético del DNA, disminución de la carnitina, esofatilcolina, daño celular, daño mitocondrial e incluso disfunción mitocondrial, que sabéis que puede estar en la base de muchas enfermedades, de muchas patologías. Dentro del metabolismo del folato podríamos estudiar varios STIPS que afectan a varios nutrientes, a varias enzimas, disculpad. La presencia de un SNIPS y cualquiera de estas enzimas va a afectar al ciclo del folato y al ciclo de la metilación. Y por tanto habrá que imponer alguna medida nutrigenómica destinada a mejorar la parte de la ruta alterada. Nos vamos a centrar solo en la enzima, la metil-tetidofolato reductasa, de la cual ha identificado dos STIPS, uno que sí ocasiona pérdida de actividad. Confirmad. La metil-tetidofolato reductasa es una enzima que totaliza la síntesis de metil-tetidofolato, es la forma activa de la E9, que a su vez es sustrato de la metionina sin tasa para convertir la homocisteína en metionina. Bien, hay un SNIPS que se denomina C-677T, que hace referencia a que en la posición 677 de la secuencia de nucleótidos hay un intercambio de una citosina por una timina, es un tipo de mutación, de cambio de sentido, que ocasiona un cambio también en el aminoácido dentro de la secuencia proteica. Por una valina que es responsable de un cambio o una pérdida de actividad que se asocia clínicamente a una patogénica o es patogénico. Es decir, la enzima sigue siendo libre, sigue siendo activa, pero hay una pérdida de actividad que es proporcional al número de SNIPS que tengamos. Es decir, una persona que sea heterocigótica para esa mutación tiene un 40% de reducción de la actividad de la enzima y una persona que sea homocigótica para la mutación tiene un 70% de reducción de la actividad. ¿Qué importancia tiene esto? Pues cuando se ha analizado la distribución del homocigótico TT para esta enzima, se encuentra una distribución como la que veis en la gráfica, con una máxima en México, en Italia, y una mínima en Estados Unidos y en Finlandia. Pero como media se ha calculado que aproximadamente el 45% de la población tiene una sola copia. Es decir, más o menos uno de cada dos personas tiene una copia, digamos, mala o poco funcional o ineficiente de esta enzima. Es decir, hay un alto porcentaje de personas que tienen este polimorfismo, están produciendo ineficientemente el metítero de folato. La única forma de superar esta limitación impuesta por la genética, limitación funcional, es suplementar con el producto final de la vía que es el metiltetroidofolato. Cualquier otra forma de suplementar, como el ácido folio, que sabéis que es la B9 sintética, no es natural, ha de pasar necesariamente por la enzima, con lo cual es ineficiente la intervención nutricional. Con lo cual, la presencia en un alto porcentaje de la población aconseja usar formas naturales y hacer posibles reducidas y metiladas, es decir, la forma actividad de la B9 y desaconseja el uso de ácido fólico. Y también se pueden establecer consideraciones relativas a la seguridad que no voy a nombrar respecto al ácido fólico que también sugieren o aconsejan utilizar formas naturales, las que podéis encontrar en todos los vegetales verdes y hacer posibles formas metiladas o activas en la B9. Así que, por tanto, cuando recibamos un test nutrigenético en el que hemos identificado que somos homocigóticos, nosotros somos un paciente, o heterocigóticos para esta mutación, la medida nutrigenómica que está destinada a normalizar la actividad de la BIA es precisamente suplementar con metil tetraidofolato o con formas naturales de la enzima. Las perspectivas futuras que tiene la genómica clínica son las de integrar la información de SNIP, de variantes epigenéticas, junto con la interacción con el medioambiente, no solo a la dieta, también a la edad, el sexo, la actividad deportiva e incluso el propio microbioma, para generar una medicina de precisión, una nutrición de precisión que mejore el riesgo de previsión de enfermedades y determina estrategias personalizadas basadas en genotipos, epigenotipos, incluso metagenotipos, incluyésemos el genoma del microbioma intestinal. Con la intención de prevenir o mejorar el manejo de enfermedades tan diferentes y tan relacionadas también como la obesidad, la disminipemia, estratos hepáticos, alcohólicos, cardiovasculares, diabetes, cáncer y muchas otras. Aunque la nutrigenómica y la nutriepigenómica tienen influencia en el desarrollo de patologías, entre ellas la obesidad, no nos desresponsabiliza ni una conducta alimentaria que sea considerada inapropiada. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.